Después de los partidos que hay un poco de libertad, pues sí pueden probar absolutamente lo que quieran. Enchiladas con mole y pozole. Los tacos, tanto de los tacos y la comida china. I like burritos, enchiladas, tacos. Chiller llenos. Gorditas, tacos. Enchiladas. En Culiacán hay buenos tacos, pero yo creo que aquí se la llena. Enchiladas. Tacos de aros. Y la comida china es la mejor que hay en el país. Chineses. Anything Mama Hills will cook. No, no, no. I'm going to get bonus points.